O achicoleo urbano, con litros de gasolina a 15, 20 y hasta 35 pesos, comercializan tanto en calles de la ciudad, como en redes sociales, ofrecen servicio a domicilio o en vía pública, directo al tanque. Mientras tanto, algunas empresas que se dicen innovadoras ofrecen, llenado de tanque, a tu hogar. El Occidental puso en evidencia mediante fotografías como se anuncia en la calle Venta de Gasolina. Jóvenes, hacia el oriente de la ciudad como también en Tonalá, interceptan a los automovilistas. Les ofrecen el combustible y si el automovilista está interesado, le piden los espere ahí. Ellos regresan con bidones de manna o premium. Tenemos de las dos, presumen, para luego proceder a conectar el bidón al tanque mediante una manguera, que usan para vaciar el contenido. Aseguran que no es robada, pero, el trabajo nos costó, yo hice fila casi. Un día por periférico, detalla el más joven. Explica uno de ellos 15 pesos el litro si surtimos aquí, pero, si usted nos llama vamos a domicilio. La entrega en casa puede elevarlo a 20 pesos por litro, en una compra mínima de 30 litros. Las redes sociales también son usadas para la venta del combustible, se publicita la venta acompañada de fotografías con bidones llenos del combustible y de igual forma el precio ronda los 35 pesos por litro. Cansado de buscar gasolina. Pero también hay quienes aseguran que hacen negocio lícito con el reparto de combustible a domicilio. Anuncian una próxima app digital y se asegura que la atención es a empresas, transportistas y comercios. Garantizan un pedido en menos de 72 horas, mientras que condicionan a una compra mínima de 30.000 litros de gasolina por semana y aseguran que tienen los permisos comprobados. La empresa que ya publicita la gasolina a domicilio es Quasar y asegura que el costo es de un peso menos por litro. El domicilio de la empresa es en Santa María Tequepexpan, en Tlaquepaque. ¡Suscríbete al canal!